Conducta seguras para prevenir accidentes con objetos cortopunzantes en las áreas de salud. Recomendaciones de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede de Bogotá para evitar accidentes en las áreas de salud de la UNAR. Comencemos y pongámonos en línea con la salud y la seguridad en la UNAR. Primero, mantenga su espacio de trabajo limpio y ordenado. Segundo, utilice los elementos de protección personal y dotación de seguridad requeridos para su labor. Tercero, expliquele al paciente previamente el procedimiento para evitar reacciones o movimientos bruscos. Busque colaboración cuando el paciente esté muy nervioso. Mantenga concentración cuando esté usando y desechando los elementos cortopunzantes. Mantenga los ojos puestos en la tarea. Coloque los elementos cortopunzantes en la parte central y distal de la mesa de trabajo para evitar contactos con las puntas. Evite entregar y recibir mano a mano los elementos cortopunzantes. Utilice una bandeja o instrumento. Evite dejar los objetos cortopunzantes adheridos en el atril, cama, buretroles, mesas o depositados en riñoneras o bandejas. Para colocar los capuchones, utilice una sola mano, depositándolos sobre la bandeja y elevándolo con la punta de la aguja. Evite transportar objetos cortopunzantes sin protección por las instalaciones. Introdúzcalos en el contenedor inmediatamente después de su uso. Evite reencapsular y doblar las agujas. Los contenedores de cortopunzantes deben permanecer en las áreas de forma vertical y fijos, sin cinta o esparadrapo para asegurarlos. Estar al alcance de los ojos y de la mano de quien lo utiliza y deben llenarse hasta sus tres cuartas partes de su capacidad y reemplazar. Al desechar una jeringa en el contenedor, retire el protector de la aguja, introdúzcala hacia abajo en la ranura hacia la parte posterior y desenrosque hasta que caiga la aguja, siempre practicando la técnica de una sola mano. No introduzca sus manos en el contenedor por ningún motivo. Priorice el uso de dispositivos de seguridad que no requieran elementos cortopunzantes y administre, si es viable, los tratamientos por otras vías. Recuerda que puedes reportar incidentes, actos y condiciones inseguras al correo o comunícate a la extensión 18186. La prevención, nuestra mejor opción. Somos prevención. Somos UNAL. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Universidad Nacional de Colombia. Universidad Nacional de Colombia.